¡Vamos a rock! Antes de empezar, quería mandar 3 o 4 saludos a algunos de mis suscriptores A algunos de mis amigos aquí en Youtube Como son Ya en el próximo capítulo, no os preocupéis que os iré nombrando a todos Por supuesto, como ya digo, en cada episodio quiero mandar algunos saludillos así sueltos Vamos a continuar aquí en el nivel 4 de Desert Ruins, zona 4 Vamos a darle caña, modo normal Pero qué leches, madre mía qué bocadillo ¿Puedo dar un consejo? Ponte a dieta y corre un poco Esos son dos consejos Toma Y de postre sorbete de lito No se habla con la boca llena Que me olvides Uy, pero si me falta la mostaza Enseguida vuelvo Ey, ¿dónde te crees que vas? Madre mía, qué bueno Las CGI de este juego son una auténtica maravilla Impresionante Bueno, ahí tenemos el tornado Uy, 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 que esto está avanzando Vamos despacio Bueno, despacio No Despacio precisamente No podemos ir Tener cuidado con ese tornado Vale Vale Ahí, perfecto Guay, 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 guay Vale Uf, aquí hay que tener cuidado porque estoy viendo que si nos caemos Vamos ahí, vamos a perder una vida En las arenas esas bobeditas La verdad es que me encanta, ¿eh? El montón de 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 variedad que tiene este título Estoy disfrutándolo muchísimo Vamos a pillar aquí el taladro Vamos a darle calles Oh, yeah Vámonos a tope, señores Qué chulada Esto obviamente me recuerda a Sonic Colors Obviamente Magnífico juego de Wii Impresionante, además No magnífico, sino impresionante Sonic Colors Juego que recomiendo, ¿eh? Que recomiendo muchísimo Vamos Vamos Vale Uy, quieto Quieto Vamos a pillar aquí esto Vale Seguro que por esta zona Uf, uf Nos vamos a dejar algún anillo rojo Pero bueno No pasa nada Esto se puede explorar más, por supuesto Cuidado todos los anillos que podamos Tenemos 160 anillos, ¿eh? No está nada mal Quieto La musiquita, ¿eh? De cuando Vamos Ey, mirad Un anillo rojo Bien, perfecto Bien, no nos ha salido mal Bueno, y como no, chavales El torbellino vuelve a las andadas Vale Vale Corre, Sonic Paso de las cápsulas Paso de las cápsulas Oh, un anillo Cuatro Creo que es el primer nivel que estamos consiguiendo casi todos los anillos De primeras Vale Espacio Espacio Uy, 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 no, 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 nooo ¿Para qué hable? Para qué Habré hablado Bueno No pasa nada No pasa nada Esto es lo que tiene el directo, ¿no? Pero yo creo que los gameplays así molan mucho más Viendo por primera vez ¡No, mierda! ¡Un segundo, un segundo! ¡No, no, tranquilo, tranquilo! ¡Déjame, déjame! ¡Uf! ¡Madre mía, lo que ha faltado ahí! Yo creo que los gameplays molan mucho más así, ¿no? Viendo por primera vez la partida de alguien Sultando la primera vez, ¿no? Con alguien ¡Uy, lo que me ha faltado ahí! Hemos perdido ese anillo rojo que está ahí Pero bueno, tampoco me importa mucho Prefiero salvar la vida Yo creo que es más interesante, ¿no? Que alguien que se haya hecho el juego tropecientos millones de veces Y lo divertido es ver los fallos, ¿no? Como... ¡Uy, uy, 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 uy! Los fallos, las muertes Las primeras reacciones, por supuesto Mirad dónde está el último anillo Vamos a pasar de él también No me quiero arriesgar Madre mía, un montón de anillos Dame, 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 dame Bueno, este que es el gordín flow este Venga, cómete ya el pollo ese Ah, vale, que me aturde Vale, vale Toma Coño Ah, vale, que se ha pirado Hay que perseguirlo Hay que perseguirlo Talado Vámonos Vale El combate supongo Que continuará Aquí, claro En otra zona Ah, vale, que se ha hecho amigo del tornado Eso está bien, hombre Claro que sí Me voy Es hora de cenar Hora de cenar, dice, ¿sabes? Y se ha comido el tío un bocadillo Madre mía Un bocadillo de esos me lo como yo Y me pego una semana Sin tener que Bueno, sin necesitar Comer más Bueno, chavales Zona 4 Refino tus habilidades Te doy las mejores griaturas robóticas que soy capaz de crear Te borro abocadillos para tenerte contento Y aún así no haces lo que te digo Porque soy una buena persona Eso no es una inofensiva, caracol Espera un momento ¡Sonic! Creo que lo que tiene Eggman en la mano ¡Hala! Mal hecho Eggman, tendrás que buscarte otro juguete Eso ha sido un error Lo de siempre El mundo es más seguro cuando te quito otros juguetes Eso era lo único que impedía a esos seis terribles sed y controlar a mis robots Necio erizo me tome todo ¡Hostias! ¡Hala! ¿Habéis ponido la cabrón? ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Debería haberte hecho caso, Daisy! ¿Tú crees? Haz un torbenino durante al menos dos segundos Vale Encontrar vidas Más de una en un... En un nivel, parece ser Bueno, se nos abre nuevo mundo Y... Vamos a él, por supuesto Otro mundo parece ser de... Bueno... Tropical Tropical Un mundo tropical Aquí hay una vidilla Vamos a pillarla Y bueno, chavales Vamos... ¡Uy! Mil animales para... Bueno, tenemos 1500 Vamos sobrados Vamos a probar este primer nivel de Tropical Costs Vamos a darle caña Ahí a tope Vaya intro guapa, eh, que acabamos de ver Sí, señor Oh, qué chulada, tío Qué chulada Qué chulada Me encanta Yeah Mira, mira los chorritos de agua Yeah Ja, ja, ja Vamos, sube, Sonic Hostia, no... No los podemos matar con el... De estos teledirigidos normal Pues te meto con la patada Y ahora con esto Ah, hay que darle dos veces Qué... 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 Qué pasada de... 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 De juego, tío Yeah Impresionante Hombre... Nuestros amigos robotejos estos Salían en Sonic... Eh... Uh... En Sonic Color Hay que darle ya dos veces, eh Hay que darle dos veces a esta gente Pues sí, y las gallinas estas en las torrentas Si mal no recuerdo Son de Sonic 2 De Mega Drive Uy, la bomba El obús que nos ha lanzado A ver, un segundo, chavales He visto aquí como una especie de... Algo para meternos, ¿no? Qué es esto Hijo Lo podemos encontrar aquí una especie de robot de Eggman Para algo servirá, digo yo Oye, 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 que nos lo rompe Que se lo cargan Ya lo ha listo, ya está ¿Vale? Mis peores... Os voy a ser sinceros, chavales Madre mía, vaya combo chulo que hemos hecho Pero no te escondas, ven aquí Toma Os voy a ser sinceros Yo tenía bastante... Un poco de miedo, ¿no? Con respecto a este título Porque, bueno, el cambio de... De todo, ¿no? Digamos Estaba un poco preocupado porque, no sé Pensaba, digo, a lo mejor sabe un poco Como un pochuchero Pero es que va, ¿eh? La prensa lo está tratando Muy, muy bien ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y todo... Todas las revistas especializadas Dicen lo mismo Que es una auténtica gozada de títulos Súper fresco Ahí vamos Vale Uy, 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 uy Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Cinco Cuatro No, no Uno, no Cuidado que es que Nos podemos caer, ¿eh? ¡Hala! Pero si lo ha saltado Mira dónde están dos Ah, vale Ahora creo que podemos coger esa flor ¿He pillado dos? No lo sé No veo nada Ah, está aquí el dos Pues menos mal Porque ya iba a pillar el uno Creo que es una... Bueno, de hecho Cada vez que cogemos los numeritos Estos en orden Nos dan una vida Una vida extra A ver Quiero mi vida extra Perfecto Y ya podemos pillar esta flor Parece ser Yeah Sí, señor Pillar el chorrito de agua Ah, vámonos por aquí Bueno, fíjate Aquí hay un... Ah, muy bien, Sonic Sí, señor Así se hace Estamos muertos Estamos muertos Era obvio Nos hemos caído ahí A los pinchos No sé esa zona Cómo se superará Es andando por la pared Pero es que No corremos mucho por la pared Solo unos instantes Bueno, ya les pillaremos el grupo No os preocupéis Que ya les pillaremos el grupo Bueno, un segundito A ver Ahora Fijaos que la pared es bastante... Larga Hay que llegar, creo Al rebotador aquel Pero vamos a pasar Que no quiero que me quiten más vida Ya... Ya lo practicaré Liberar animalillos Y... Muy bien Cuidado Cuidado Con los pinchos Cuidado, Sonic Me pregunto si en este juego saldrá Super Sonic Ojalá y salga Super Sonic Eso sería algo épico Seguramente saldrá Uy, lo parril Vale, tenemos que romper Todas las aulas Perfecto Falta una, creo Ala, cómo no Una no Falta alguna más Pues ya está Sí, ya está Nosotros aquí dando vueltas como un toto Oh, tío Qué grande Las nubecillas Vamos saltando, eh Uf, aquí cuidado Vamos a pillar todos los anillos que podamos Uf Se complica aquí la cosa, eh Una vida Perfecto Menuda chulada, tío Hay que fijarse en la sombra Ahí estamos Impresionante Impresionante Este Tropical Coast Me encanta Un juego que yo estoy disfrutando muchísimo Espero que también vosotros, por supuesto Además, se me ve en la cara Que parezco un niño pequeño Increíble Ay, pobre cubo Crejamos tuerca y tornillo Se me ha vuelto a desafinar el chip de voz De gracias a Sonic Él es quien ha estropeado todo La caracola Caracolica Era lo único capaz de mantener a raya Esos seis Es un tipo de inhibidor natural para sus poderes Muy doloroso Sí, extremadamente raro Los Zetis son capaces de manipular los campos magnéticos Pueden hacer que las cosas electrónicas Robots incluidos Hagan cosas interesantes Yo controlaba ese poder con la caracola Hasta que Sonic lo estropeó todo con su estupidez actual Piérdete, Eggman Y déjanos a nosotros encargarnos de esto Espero que los Zetis te den tu merecido Feliz objetivo A ver ¿Quién esté de acuerdo en que Eggman es un zoquete Completamente ignorante Que levante la mano? Eh, bueno No hay ni un zoquete ignorante por unanimidad Yo no he levantado la mano No, tú no Pero el robot sí Buah Vale Guay, hay una manzana gigante rodando Vale, chavales Vamos a dejar aquí este episodio ya De Sonic Lost World Un episodio súper épico Súper divertido Y lo dicho Nos vemos muy pronto en el siguiente Muchísimas gracias por haber estado ahí Un abrazo